En el Día del Bombero acudimos al aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El cuerpo de bomberos de este aeropuerto tiene 12 años. Escuchemos a su comandante, Alejandro García. El departamento de bomberos ya cumple 12 años de estar en funcionamiento con altas y bajas porque no siempre se puede decir que todo es bueno, pero en este caso podemos hablar de que estamos bien porque podemos ver aquí a mis espaldas el camión que es específicamente para emergencia de aeropuerto que está dotado de todo lo necesario para atacar una emergencia que es la más grande que viene aquí al aeropuerto y que da servicio continuo desde hace más de 20 años. La función específica de los bomberos del aeropuerto aquí dentro del aeropuerto es la prevención de los riesgos que pudieran presentarse. No necesariamente estamos para combatir incendios, sino que la prevención es parte fundamental de la actividad que se desarrolla en el aeropuerto. Informó para Marea Política Alfredo Gómez.